Cada vez que miro tu foto Vuelvo atrás y busco en silencio Un abrazo tuyo Un cariño tal vez o un porqué ¿Por qué no estás conmigo Cada vez que pienso en nosotros Miro al cielo y busco en silencio Encontrarme contigo Y volver a sentirme otra vez Como cuando era un niño Yo quisiera mirar hoy al cielo Y poder preguntar Papá, ¿dónde estás? No quiero llorar ya más Ni abrazar a tu recuerdo Y sentirme vacío otra vez Papá, quiérdate El cielo iba bien sin ti Porque Dios te llevó Y arrancó de mi lado para siempre Por qué, ¿por qué no estás conmigo? No, 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 no La, 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 la Cuida de mamá, dile que aún le amo Que yo siempre estaré en su mente y en su corazón Papá, ¿dónde estás? No quiero llorar ya más Me abrazaré tu recuerdo y sentirme vacío otra vez Papá, quédate en el cielo y voy sin ti Porque Dios te arrancó de mi lado Para siempre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh